Cuentan que fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien cantó aquel nombre de un tal Casinto Chiflana. Algo se dijo también, de una esquina y de un cuchillo. Todos los años nos dejan ver, el entrevelo y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón, me anda juntando ese nombre? ¿Cómo quisiera saber, cómo habrá sido aquel hombre? Al esto lo veo y cabal, con el alma, con medida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra. Nadie habrá vido como él, en el amor y en la guerra. Desde las huertas y el patio, las torres de Balvanera, y alguna muerte casual, en una esquina cualquiera. Sólo Dios puede saber, la valla fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando, lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga, para el Jacinto, chingrugana.